Hoy se sale bombón, burbuja y bellota En todos los parties, ningún bobo la derrota Eso no es normal, tan poderosa Juguito de naranja y una botella de vodka Good, good actress, the big fan theory Practice, deliciosa candy, nota loca randy Peligrosa Mandy, religiosa mantis Baja la guardia y los panties Mamá, mamá, maquia, bebé, beba, vela No falla un make-up y viste fina tela De tanto choque se le activa el airbag Subo en la nota y lo tabaco en Rayback Que en el arri no combina con coloran No pasan así, la vieron, la ven o la verán Pal pool party, pero si hay tobogán Y solo copia pa' la finca si hay clones de pan y soberan So, so, Sobelandia Se llama Sofía, se apellida Belandia Besa a sus amigas como Claudia Lo prestas y le pagan el viaje a Francia Que elegancia So, so, Sobelandia So, so, Sobelandia So, so, Sobelandia So, so, Sobelandia So, 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 so Lo prestas y le pagan el viaje a Francia Hoy se sale bombón, burbuja y bellota En todos los parties, ningún bobo la derrota Eso no es normal, tan poderosa Juguito de naranja y una botella de vota Y dale pausa, levante la mano la que danza Esa que lo mueve y no descansa, Dios me libre de las aguas mansas Pedían perreo, y perreo se les dio Nos fuimos a fuego, y la gata se quemó, se quemó Y la gata se quemó, se quemó Nos fuimos a fuego Ey, estamos haciendo cripeta, como Carlitos en bicicleta La Ria es tripleta, la es traffic, se llaman y saque Ey, yo, la motoneta, yeh, yeh, yo, wah, wah, wah Bogotá, Rondón, yeh, man